de la cárcel, que incluso se utiliza como propaganda. Pues sí, es que desgraciadamente son temas demasiado rentables explotar el ánimo de la gente, pero al tiempo las cosas podrán, pondrán las cosas en su lugar. ¿No vamos a ver a César Duarte en la cárcel? De ninguna manera, yo estoy muy claro de lo que he hecho, sé perfectamente lo que he hecho y asumo la responsabilidad de los resultados de mi gestión. ¿Le tocó una oposición muy, muy fuerte en Chihuahua? Sí, fue un discurso muy, muy práctico para enganchar a la opinión pública. Los tiempos en el mundo, hay irritación colectiva en el mundo entero, en el mundo entero vemos expresiones, circunstancias de irritación colectiva. Dice que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, gobernador. Yo sí puedo decirle con toda claridad que si mi gobierno hubiera tenido la intención, así como se ha pretendido hacerle la fama de corrupción, hubiera sido más fácil tomar la corrupción. Estas situaciones de las que se le ha señalado, gobernador, pues el daño está hecho, ¿no? La circunstancia, bueno, el daño, claro que se ha erosionado la imagen de su servidor, de mi gobierno, ha afectado el entorno de mi familia, pero nosotros estamos muy claros de la posición que tenemos y el tiempo habrá de poner las cosas en su lugar. ¿Ha sido víctima del hinchamiento? Por supuesto que sí. ¿De parte de? Pues de todos desconocidos de una campaña encarnizada, carente de propuestas y solo alimentando el odio social.